Un pasito pa'lante y otro pasito pa' atrás Me levantamos y empezó la guerra Y yo le digo, calla, calla Yo bailo en la mía y no te voy a escuchar A mí tú no me puedes ni siquiera afectar Tú sabes, yo prendo un beso y me lo tengo muy suave Aquí no hay nada de ese flow tan grave Si fuese perro yo soy la, la guayla Tú sabes, yo prendo un beso y me lo tengo muy suave Aquí no hay nada de ese flow tan grave Si fuese perro yo soy la, la guayla Un pasito pa'lante y otro pasito pa' atrás Me levantamos y empezó la guerra Y yo le digo, calla, calla Yo bailo en la mía y no te voy a escuchar Please, 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 please Estamos aquí luchando, no nos quieren ver feliz Y empezó la guerra Pero tú sabes que tenemos poderes que ellos no saben Uh, 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 uh Cuando esto empezó Un pasito para el bien Que pedí un pasito para atrás Pero tengo un pasito más Un pasito para el bien Que pedí un pasito para atrás Pero tengo un pasito más Un pasito para adelante Y otro pasito para atrás No levantamos Y me suelo agarrar Y yo le digo Calla, calla Llorando en la mía Y no te voy a escuchar Tú sabes Yo aprendo, pásenme a lo ton Suave Aquí no hay nada de ese flow Tantra vez Si fuese perro, yo soy la No voy a bailar Tú sabes Yo aprendo, pásenme a lo ton Suave Aquí no hay nada de ese flow Tantra vez Si fuese perro, yo soy la No voy a bailar ¡SUSCRÍBECTIVOL Yo aprendo y Bodores AKS PA Pues BONSE ¿ribes? Tantra vez And aquí no hay nada de esto No hay nada de eso No hay nada de eso No hay nada de eso Yo le digo No hay nada de eso Como ¡Gracias!